Muy queridos hermanos todos en el Señor, me da mucho gusto saludarles por este medio que a través de las redes sociales, los medios de comunicación de nuestra amada Diosesis de San Juan de los Lagos estamos llevando. Hoy quiero iniciar también este encuentro semanalmente, quiero invitarles a que podamos encontrarnos también por este medio, no solo en la Eucaristía, en las visitas parroquiales o grupales, sino por este medio a media semana por decir así. Es una oportunidad de saludarnos, es una oportunidad de decirles que están en mi oración y compartir algunas reflexiones o temas de una manera sencilla. Pero así igualmente invitarles a que no olvidemos que Dios, que nos ha dado todo nuestro tiempo, nos acompaña día a día y es muy provechoso entre semana también encontrarnos con Él. Nos encontramos con muchas personas, con tantas actividades y que agradable es encontrarnos aquí, obviamente, pero de una manera más profunda y agradable con Dios, en la oración personal, en la Santa Misa, en las actividades parroquiales. El Señor quiere que descubramos que Él nos acompañe, que no nos abandona, que todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros, en nuestras adversidades, en nuestras alegrías, en nuestras metas, en todo lo que vayamos realizando, el Señor está con nosotros. Hoy, pues, quiero invitarles por este medio a encontrarnos así semanalmente. Y hoy quiero platicarles de unos puntos muy breves, pero todos muy importantes. Por un lado, de este tiempo que ya es el final del año jubilar extraordinario de la misericordia. El Santo Padre Francisco nos convocó para este año desde el diciembre 8 del año pasado hasta este próximo 20 de noviembre, en la festividad solemne de Cristo Rey. Él nos invita a renovar la misericordia de Dios en nosotros y, posteriormente, también transmitirla con las obras de misericordia, como incluso ha añadido la obra de misericordia, de oración y cuidado del medio ambiente, de la ecología, desde nuestra fe. Pero así también tenemos todavía este tiempo para poder reconciliarnos con Dios. Dios nos espera con los brazos abiertos, a nadie excluye. Incluso a sus hijos más cercanos los vuelve a buscar para que puedan recibir nuevas muestras, expresiones de su misericordia que nunca termina. María Santísima así lo expresó. La misericordia de Dios llega de generación en generación. Y así, al acabar este año, pues, tenemos que seguir viviendo, experimentando la misericordia del Señor. Él siempre misericordiosamente nos acompaña. Y en este tiempo tenemos varias alegrías. Por ejemplo, el próximo sábado, día 29, tendremos la ordenación de 12 diáconos de esta diócesis. ¡Qué alegría que Dios llama y fortalece! Y los jóvenes que, en una experiencia de amistad con Él, le dicen sí para servir a Dios y a su prójimo. ¡Qué alegría que podamos tener esta bendición de Dios! Yo los espero el próximo sábado 29 a las 11 de la mañana, que es la hora de la misa, en el Seminario Mayor en San Juan de los Lagos. Asimismo, se aproxima ya el mes de noviembre. Recordemos aquellas frases que nos han enseñado antiguamente. Noviembre, bonito mes, empieza con todos los santos y termina con San Andrés. Por eso, qué bueno que podamos nosotros disfrutar desde el día primero de esa santidad que Jesús nos ha hecho, nos ha dado con su gracia, con su Espíritu Santo, con sus diversos dones. Y todos tenemos esa vocación a la santidad que, como el Santo Padre en su momento, Benedicto XVI, decía, el santo es el amigo de Dios, el amigo de Jesús. Así hoy todos nosotros estamos llamados a ser santos en esa amistad con Cristo y en ese hacer obras de misericordia. Vivamos con profundidad este año y siempre el Día de Todos los Santos. Tu santo ahí se celebra, pero tu santo debe ser modelo y ejemplo y todos los santos más recientes incluso, como hemos recibido aquí en México, el nuevo santo San José Sánchez del Río. Bendito Dios porque su santidad la comparte con su pueblo y nuestros hermanos santos que han logrado esa meta, nos motivan en nuestra vida. Así mismo les daremos a conocer con tiempo todos los detalles sobre este fin del año jubilar de la misericordia. Repito, aunque la misericordia sigue, termina el año jubilar, pero la misericordia sigue. Y entonces tendremos el día 16 de noviembre la visita de la diócesis a Cristo Rey en el Cubilete, para agradecer a Dios todas sus bendiciones en este año y comprometernos a seguir disfrutando y a transmitir la misericordia de Dios. Que sigamos unidos en oración, que sigamos en esta alegría del amor de Dios, que sigamos en una muy hermosa comunión que Cristo ha creado. Por eso a media semana les envío de corazón mi bendición y me da mucho gusto encontrarme también por estos medios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que María Santísima de San Juan les cubra con su manto.